¡Suscríbete! Pero nos lo dijo el amigo Nate Que hace falta algo más Espérate, espérate un momento Eso es, ahora mucho mejor Vale, venga, empuja Que vamos a tirar el todoterráneo este contra la puerta Y así le abrimos de golpe Vamos, dale Elena nos ayuda a empujar Y tenemos que llegar hasta el avión Ese que hay allí en el fondo, ¿lo veis? Claro, ya vienen los locos Bueno, pues desde lejos A ver Mira, se ha quedado de espaldas A ver si lo puedo cazar A ver A este de aquí le puedo coger El de rojo, pero el de blanco Perfecto No se ha enterado nadie Que era lo principal A ver, viene Elena con nosotros Y me llevo granaditas Bien Y el otro Me deja algo Ya lo he cogido Vale 11 y 93 Vale A ver ¿Por dónde tengo que pasar? Mira, allí ¡Arriba! Quieto Vale Vale, si se ha ido para allá Vamos ¿Me ha visto? Uh, no me ha visto El milagro Eso A ver 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 Vale Vale Está a la vuelta ¿Dónde está? Ah Perfecto Quieto, quieto, quieto Me extraña que no haya ningún Ah, sí, allí Allí Vale Vale, ha pasado, ¿no? ¿Qué haces? Poh, no me ha visto El milagro La mierda Nos han visto Claro Lo habíamos hecho muy bien Hasta ahí Se acabó El factor sorpresa Muévete, muévete Muévete, Nate Eso es Eso es Sal de la escopeta Mira el cabrón Bueno Usted de ahí No, no, no Vale Vale Que me dejas El para nueve Este Que no me interesa Para nada Que se va con silenciador No, ya me da igual El tema del silenciador A ver Eh Coge eso Coge eso Sí La escopeta me vendrá bien Muévete, muévete Venga Muévete Mira el cabrón Está ahí subido Fuera Tengo que quitarme Al de la soltur Ese cabrón Fuera Este no me interesa Que tengo La micro Es que la micro no me gusta Prefiero la para nueve esa Apunta O sea, aparta Elena Vale A ver Vale Yo creo que este ni me ha visto Perseguidlo Sube Sube ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está? Vale Está ahí abajo ¿No? Vale Uno menos Vale Y hay otro ahí abajo Ahí te veo Pájaro Fuera Fuera ¿Ya? Vale Joder Con los cabrones De las alturas Toma Por ese Anda Y ese no ha caído Esos dos ahí Es ahí Y a ese le tenemos a raya Vale Cabrón ¿Y ahora? A ver Ahora queda el otro Fuera Fuera ¡Abajo! Vámonos Lo que se está liando Chavala Aquí a la mínima Una granate Cabrón ¿Y ese cabrón todavía ahí? Ahí le he pegado Se ha salido sangre y todo Fuera Muñeteros tiradores Fuera Joder Joder Vale Sígueme El arma micro Es que este No me convence mucho A mí el arma micro Venga Granadas Recarga Vale Cuanto pueda La cambio Mejor esto Sí Porque he visto Más de uno con esos O menos son 10 tiros De escopeta Pero bueno A ver Mira Aquí he visto Más munición Bien No Estos cabrones Estaban subidos Ahí arriba Así que si subo A lo mejor hay Una armadesa de francotirador Que es como una pistola Ah no Tenían un francotirador Como tal Hostia Joder Esto es una maravilla Son 6 Pero son 6 pepinazos Vale Vamos A ver ¿Por dónde es? Por Vale Aquí hay una puerta Nada A lo mejor puedo subir Por ahí Aquí no Ahí está Bien Venga Déjate caer Déjate caer A ver Por aquí nada Bien Desde aquí ya será un paseo Sí Voy a Trepar la verja Y luego te ayudo a pasar Vale Tú cúbrete Vale Oye ¿Qué estás? ¿Qué pasa? Elena Escucha Mierda Sabía que intentarías algo así No Por favor Confía en mí Esto es Una locura Y casi te pierdo la última vez No me vas a perder No quiero volver a pasar por eso Llévate ese jeep Y lárgate ya Mientras puedas No te queda mucho tiempo Vete Ahí a ver Vale 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 Vámonos Vámonos Joder Sube Madre mía Tío Como me tirotean esto a golpes ¿Ve? Vale Cabrón Necesito munición Necesito munición Por cierto Bien Venga hombre Hay que darte 30 tiros Para que caigas A ver Puñete el avión Por donde Salta pa' allá Salta pa' allá Salta pa' allá Por avión Vamos Por donde Subo No vas a llegar No llegas Mira 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 Elena Elena Vamos De javir Sí Sube Mía El tren de aterrizaje Manténlo firme A la izquierda En esa dirección Un poco más Acércate más A la derecha En esta dirección Vale 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 Ya saliendo mejor Que enganchar Manténlo Santa Ya Madre mía Chaval Dios Dios Vale Vale Estamos de polizón Chavales Vamos a ver Si nos podemos hacer Con el control del avión Sería estupendo Mierda Mierda Genial Un gorilón Versión del desierto ¿Esto que es? Hola Gorilón del desierto Pero bueno Vamos 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 Con nosotros Cago en la leche ¿Esto que es? Vamos Nath Escala ahí Como puedas Hola Qué puñetas Por lo menos Tengo la pistola Tengo la pistola Vamos Nath Sube Cuidado Cuidado Bueno Y a este Qué pasa Que No sé Qué ha pasado Ahí Pero me he colado Bueno Aquí estoy Carne de cañón Carne de cañón Bueno 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 ¿Hay que ver sin munición? No hay munición Por lo que hay No hay No hay Joder ¿Cómo se me vea esto? Dios Que me traigan, que me traigan Vamos, que me traigan Vamos, que me traigan Cogelo, coge, mira, mira, mira Un paracaídas Vuela, 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 vuela Venga Gracias a Dios Increíble Increíble Es demasiado Es demasiado Ruh al Jali Venga Seguro que en los restos del avión Encontramos agua No te pensarás Que después de lo que mueras Lo que hemos pasado Y vas a tener un aterrizaje Suave Venga, vamos para allá Debo pensar Mantener la cabeza Iré A los restos A ver qué encuentro Quizás algo de agua Al largo Que después de lo que nos vayamos Pues era ¿Fuél? Pues era ¿Fuél? ¿Fuél? Muy bien Bueno, vamos a tener un aterrizaje Estupendo. Vamos allá. Aquí estamos chicos, en medio del desierto, sin agua, sin municiones, sin nada y el amigo Nate que se cae. No sé la dirección, así que voy a andar hacia el fondo. Ya llegaremos a algún sitio, ¿no, Nate? Arena, arena, montón de dunas. No sabemos de esta como no encontremos agua o víveres o algo así. Impresionante escena la que hemos movido del avión, ¿eh? Espectacular, ¿no? Lo siguiente. Estos son los grandes momentos que tiene esta saga. Ancharte. Me encanta. Vale, parece que allí adelante hay algo, un asentamiento o no sé, unas ruinas, ¿qué es eso? Odio la arena. Vale. Qué caliente. Vale. Yo necesito... Agua. Agua, por favor. Un pozo. Es un pozo. Bien. Gracias a Dios. Vale. Y una cuerda. Venga. 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 No me importa lo frío que esté. Maldición. Arena. Jajaja. Mierda. Me estás tomando el pelo. No. Vámonos. Y habrá que buscar algo más por aquí. Vale. 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 Ah, venga ya, Nate Vale, esa es Orión Ahí está el carro mayor Ah, mierda Te voy a alistarme en la marina Mira, es Sully, ¿no? ¿Con quién hablo? Parece él Sully Gracias a Dios Uh, esto tiene pinta de que va a ser un espejismo o algo así O una alucinación o algo Provocada por el calor del desierto ¿Qué demonios es eso? Es una alucinación Un oasis ahí en medio de él Pero sigue Pero sigue ¿Qué raíces son las que arraigan? ¿Y qué ramas brotan en este pedregal ruinoso? Un momento Hijo del hombre, no puedes saberlo o imaginarlo Pues solo conoces un cúmulo de imágenes rotas Es el pozo En las que el sol abota El árbol muerto no da cobijo Ni el grillo descanso Ni la piedra seca Un murmullo de agua Maldita sea, andaba en círculos Mierda ¡Ah! Demonios, Nate Estúpido, estúpido, estúpido Tan solo hay sombra bajo esta roca roja A la sombra de esta roca roja Traré algo diferente Distinto de tu sombra Que a la mañana avanza tras de ti O de tu sombra Que a la tarde Se alza a tu encuentro Te mostraré el miedo En un puñado de polvo Yo creo que está sufriendo un montón de alucinaciones por eso Porque por el calor del desierto Mira, ya hace fresco, ¿verdad? Ahora hace fresco, Nate Tranquilo Dios No quiero tumbarme No puedo tumbarme No puedo tumbarme ¡Nate! Sully Nate Sully Despierta Ayúdame Venga, dame la mano Venga, dame la mano Estaba... te estaba buscando No te encontraba No te encontraba ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Creo ¿Sully? ¿Sully? Vamos Vamos Renuevemos Renuevemos la marcha Porque si no Un amigo neto es víctima de un montón de alucinaciones Ya Provocadas como hemos dicho por el sol Por el calor Por el calor, mejor dicho ¿Sully? ¿Sully? Ya voy, Sully Gracias, adiós Poblado Anda Vamos a tener suerte Por favor, que no sea Un espejismo ¿Qué me dices? Bueno, un poblado... Un antiguo poblado Mierda Una ciudad fantasma Correcto Ciudad fantasma Venga, Nate El asentamiento ¿Veis el tesorito como brilla allí, chicos? Vamos a acercarnos a cogerlo, venga Vamos a investigar Al menos es real Perfecto Y vice antiguo de alabastro Por ahí no entro Buscaré otra forma Lo vemos por aquí Y vice antiguo de alabastro Está bien Eso sobraba Gracias a Dios Esta es la puerta principal ¿Dónde no podemos entrar? ¿Un pozo? ¿Puedes bajar por el pozo? Pues sí, hemos podido bajar ¡Mierda! No, está seco A ver Allí vamos Joder, son las últimas, ¿eh? ¡Mierda! No es potable Ahora vas a movitar Vale, no te rindas A ver, ¿qué más hay por aquí? Tiene que haber algo útil aquí Genial No me jodas, macho ¡Mierda! ¡Estoy! Con lo débil que estamos, encima Necesito un arma A ver cómo me las apaño Que no tengo ni armas A por este Vale, ya tengo armas ¿No? Estaba sentenciado Me habían flanqueado Cabronazo Es que me intentan flanquear Es que no tengo armas Tengo que ir a por este ¿Dónde vas tú? Ya vamos ¡Joder! ¡Mierda! Los hombres de barro ¿Qué hacen aquí? Eso me pregunto yo Vale Genial Con esto no hago nada Me tengo que mover Me tengo que mover Buscar algún arma Que habéis estabilizado No hay manera Vale Vamos a movernos Mejor Muévete Eso es He cogido dos granadas Esas se las tengo que tirar A nuestro amigo Ahí va la primera A ver ahí Eso es Perfecto Abronazo Mejor me quedo con esta A ver ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Se ha caído el cuerpo ahí dentro? A ver si lo puedo A ver si puedo coger Si tiene armas Sí ¿Dónde? 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 Bien Vale Os he visto Pajarracos Deben haberlos enviado A buscar Joder Venga arriba Ah Que está aquí abajo Cabrón A ver Lo que me recetó El médico De estáis mamonazos Revolver Rafika Sí Mejor Hay alguno más Ajá Te he visto Vamos a dar la vuelta Y la gente está pillada Por aquí Para nueve Eso es Mejor Mejor Mucho mejor Están ahí abajo O por lo menos Uno hay Seguro Vale Hay más de uno Sí Cuidado 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 Que vienen más Vienen más Este cabrón Me está flanqueando ¿Dónde vas tú? A tirarme la gran Si estoy a tu lado Idiota A ver Qué coño Hace Explota aquí Ahora Muevete Bien Le disparas Y le rebalas Las balas Coño Parece que hay que Freír la tiro Para que caiga No quiero escopetas De momento Y este No me ha dejado nada A ver A ver Hay alguno más Sí Lo he perdido Ya te encuentro yo No te preocupes Uy Es que están dando Mucha munición de escopeta Vamos a tirar un poco Con la escopeta Venga Seguro es Rafika Sí Por aquí nada Vale Por aquí A ver Despacio Ey Cabrón Otro que las balas Le rebotan Funcionó Tiene que haber Un modo de salir A ver Espera un momentito Que te recuperes Nate Vale Vamos Mierda Esto roza El ridículo Ya va Ya va Ya iba a enganchar La granada El cabrón Ya iba a enganchar La granada Para tirar A ver A ver A ver Si por aquí hay munición Vendría de muerte Mira Una granada No está mal Un tesorito Collar De plata Con alina Pero más munición El mag 5 este Uh Esto sí Esto lo deja secos Esto me gusta A ver ¿Y aquí qué? Vale Ya estoy harto De esos capullos ¿Dónde vas tú Con la granada? Eso es Joder Joder Macho Mister Pepo No 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 Para Ahora las piernas Toma Vamos a tirar tu granada Yo no te voy a tirarte Sí, voy a coger el revólver Eh, que tiene un RPG ¿Qué me dices? A ver Fuera Hay alguno más, eh Solo es un disparo, eh Se lo pudiera gastar ya Ningún enemigo Qué extraño Qué extraño que no haya ningún enemigo Raro, raro, raro Bueno La mag 5 esta Es fabulosa No, no me voy a llevar M9 67 Sí, dejo el RPG Porque a fin de cuentas Es un disparo nada más Por muy potente que sea Y aquí me llevo 88 88 balas Que bien invertidas Pueden dar bien de sí Bueno, yo tengo también bastante munición de ejepeta Pero mira, aquí tengo más Sí, sí, me quedo con esta Por ahí nada Eh, la granada Me la llevo Eh, ahí hay un tesorito Chavales No sé si lo habéis visto Eso es Y es Un busto Sabeo antiguo Muy bien Vale Por aquí Sí, sí Pasa, pasa, pasa Vale ¿Qué tenemos aquí? Espectaculares vistas Espectaculares vistas Vale, ¿qué tenemos? Una zona tranquila No hay enemigos Perfecto Bueno, pues antes de que siga avanzando Y me aparezcan Ciento y la madre Que tiene toda la pinta Vamos a dejarlo en este punto El capítulo Está la cosa tranquila Y, uff Intenso capítulo el de hoy, chicos La cena del avión Espectacular Por mi parte nada más Como siempre digo Mandaros un saludo Agradeceros que apoyéis el canal Con vuestras visitas Y seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De este Uncharted 3 Que me está gustando mucho Un saludo a todos Cuidaros mucho